buenos días buenos días amigos televidentes seguimos transmitiendo por este canal creación tv punticono para youtube acupuntura punto severino si ustedes quieren hacer un curso profesionales por favor de ponerse en contacto con nosotros a través de este medio whatsapp 34 que es el código de españa 609 17 35 49 nuestro sky creación tv punticono otro sky my love punto cv nuestro correo electrónico acupuntura punto cv arroba gmail punto com vale nuestro facebook a smtc arroba hotmail punto es qué más quieren señor tienen todas las informaciones para que ustedes puedan participar en los cursos profesionales que estamos nosotros impartiendo gracias a la academia superior de medicina tradicional china gracias a este canal y a la productora creación tv punticono bien vamos a contestar los mensajes para no dejarlo acumular porque después pesa mucho no es como aquello que es cuando sube un problema lo van almacenando después que tienen tres docenas de problemas se encuentran agobiado angustioso no no los problemas que llegan a usted sea económico lo que sea de salud lo que sea usted tiene que darle salida por eso vamos a darle salida a este señor que está sufriendo de acidez estomacal vale 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 él mandó un mensaje diciendo que cuáles son las vitaminas que nosotros podemos recomendarle a este señor este señor vive en el ensanche julieta de santo domingo república dominicana vaya paisano un saludo a toda la gente de la ensanche julieta que lo quiero muchísimo porque esa gente ve en nuestro programa todos los días bien esta persona que está sufriendo de acidez estomacal nosotros le vamos a recomendar el complejo de vitamina b b de barcelona o de bernardo vale un 50 miligramos tres veces por día que vienen siendo 150 miligramos por día repartido en tres partes diferentes el complejo de vitamina b que no se le olvide señor también le vamos a recomendar vitamina b12 vitamina b12 para mi querido amigo que vive en sánchez julieta de santo domingo que está sufriendo de acidez estomacal la vitamina b12 le vamos a recomendar una cápsula de 100 miligramos tomala tres veces en el día que es igual a 300 miligramos de vitamina b12 por día repartida en tres partes diferentes pero la cápsula tiene que ser de 100 miligramos vale vale bien también es importante dar un consejito que debemos tomar dos litros de agua comer cinco frutas diario diferente y repartida en el día porque hay personas que comen cinco frutas en un tirón tranquilos relájese recuerden que la semilla la semilla de la fruta es importante comérsela porque 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 ahí se encuentra la vitamina b17 que sirve para prevenir el cáncer sirve para equilibrar a los radicales libres por eso hay que comer alimentos que tengan antioxidantes comer más frutas verduras legumbres frutos secos las frutas y las semillas y reír un poco más a mí me da pena cuando yo me monto en el metro y en el autobús gente con las caras así como que le deben y no le pagan no ríen ustedes tienen que reír ustedes tienen que ser feliz y hacer feliz a lo demás vamos a reír para dispensar el chi negativo por eso yo paso el día entero feliz riéndome porque eso te rejuvenece cuando tú ríes cuando te pones triste y vives amargado te envejece así que vamos a hacer una pequeña pausa señores quédense con nosotros que hay más en este canal de medicina natural que hay más en este canal